Hola chicos, chicas, pianistas y tecladistas, en esta ocasión quiero hacer un video tutorial del merengue latinos del grupo proyecto 1, inicio. Lleva los acordes la menor, la do mi y sol mayor que sería sol si re. Casi cada parte de los instrumentos en este merengue que son piano, trombón, trompeta, trombeta, muda, llevan sólo la parte de la melodía. Inicio con el piano. la, do, sol, la, do, la bemol dos veces sol si fa sol si sol sol la bemol sol bemol sol ok la, do, sol, la, do, la bemol, la Ok, ahora velozmente hago lo que sería el trombón Iniciamos con la parte de la, la menor La, do, mi, 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 re, si, sol, re, si, sol, re, mi, do, la La hago más lento La, do, mi, 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 re, si, sol, re, si, sol, re, mi, do, la La, do, mi, 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 re, si, sol Re, si, sol Re, mi, 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 mi Ok, ahora haré la parte de los brazos o trompetas Como quieran llamarle Do, mi, la, sol, la Si, re, sol, fa, sol Si, re, sol, fa, sol La, 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 la Ahora haré la parte de la trompeta muda Ok Lentamente Hay una parte De sinterrizador Que en el mío sería Crispy Lep No sé Cómo será con ustedes Y el sonido es este Se hace lo que hace el piano al inicio Ok Y ahora pasamos a la parte del bajo Porque también yo agrego el bajo La, mi, la, mi, sol Sol, Re, Sol, Sol, Re, La, Mi, La Va con la quinta y la cuarta La cuarta, yo digo, descendente y la quinta ascendente Sol, Re, Sol, Re, Sol, La, Mi, La, La, Mi, La Ok, ahora vamos a ver si hago una pequeña base Ahora haré lo que es el bajo Ok Ahora haré lo que es el trombón Ahora haré las trompetas, el brass como quieran llamarlo Ok Ok Ahora haré la parte del sonido especial, el sindilizador Ok 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 Ahora haré la parte del sonido especial Ok Ok Ahora haré la parte del sonido especial Ok 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 Ok